sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar a cómo utilizar esta aplicación crop casher esta aplicación es un anti robo si alguien quiere iniciar su patrón a batinar leo cosas así en esa aplicación lo que va a hacer es tomar una foto una foto selfie a la persona que quiso conectarse iniciar sesión y le toma la foto y te la envía al gmail si no tienes un celular o te lo han robado o eso es que cosa te puedes conectar de otro dispositivo o por la computadora te aparece la foto y la ubicación exacta de esa persona que quiso iniciar sesión esta aplicación es muy buena a mí me yo perdí mi teléfono hace un mes yo tenía esta aplicación pero la desinstalen y ahora por lo que me ha pasado otra vez la 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 instalé y quiero enseñársela esta aplicación está muy genial sólo se tiene que vincular con su gmail está en play store en play store lo abren siguen normal instrucciones y todo y como ven ahorita 16 de mayo a las 10 es 24 no puse bien mi contraseña para que tomara la foto y como ven aquí está la captura la ubicación exacta y todo la hora y todo y como ven me llega a la cuenta de gmail a la cuenta de gmail que aunque la que estoy vinculado como ven alerta de cronca la verdad el celular es muy seguro así y la verdad muy buena aplicación tiene la versión premium que te incluye varias cosas como grabar sonido de la persona que te robó el celular graba todo tocar una alarma mostrar un mensaje todo eso y la verdad está muy barato para toda esa gente que ha perdido su celular se lo han robado x cosa y quieren recuperarlo pues esta aplicación la verdad está muy genial y se la recomiendo mucho y suscríbanse para otro nuevo vídeo